¿Igual ese no tiene el título? Nací en la punta de un sueño, en las ruinas de una desnudez olvidada, en la cima de un orgasmo derruido. En las cenizas de mi propio cuerpo surgió una sombra de la cual pude extraer la calidez de la locura. Ondamente, perdida, en los ayeres de un cúmplido recuerdo, la desindirección alguna, hasta que mis brazos desfallecieron sin mirar más allá, de una desfachatez y retorno. Allí en mi espesa la derrota y solté una carpejada ante el reflejo. Solo el baile de la luz me recordó cuánto placer tuve entre mis piernas, cuántas verdades había construido y me despertó de mis abrazos, cuánto aún podía volver a reinar en mi boca. Y entonces recordé que era fuego.